Nuevo Monopoly Super Mario Celebración. Inspirado en el famoso juego y sus icónicos personajes. Conquista sus mundos mientras ganas propiedades. Nuevo Monopoly Super Mario Celebración. Nuevo Monopoly Arcade Pac-Man. Lanza los dados y avanza en el tablero por premios. Mete tu moneda en la unidad bancaria y juega en el arcade. Nuevo Monopoly Arcade Pac-Man. Hasbro Gaming.